Pues bueno, yo dobladré ya hace algunos años en la serie que tengo entendido que otros dos compañeros iban a grabar pero creo que al cliente no le convenció mucho por qué, no sé y entonces se mandan propuestas de parte de la empresa y me mandan a mí y a Lalo y lógicamente cambia la dirección también la directora era otra persona y era una chica y bueno, la empresa decide darle la dirección a Lalo mandan las propuestas mía y de él y ahí es cuando ya nos quedamos con la serie después lo doblé en diferentes cosas a Drake y extrañamente viene a nuestro país hace unos años y me invitan de este programa de Esto es Combo me invitan a conocerlo y pues ahí fue donde nos conocimos fue muy extraño, fue muy divertido ahí en mis redes sociales están las fotos si me quieren seguir en las redes, ¿puedo decir mis redes o no? claro mi Instagram es Enzo Fortuny Voce con B chica y con C mi Facebook es, mi fanpage es Enzo Fortuny Voz y mi Twitter es arroba Enzo Fortuny les doy mis redes porque en las redes están algunas fotos, el video que subí ahí con Drake y pues fue muy cómico, ¿no? fue muy cómico decir algo de eso, ¿no? el tranquilo viejo y el compartir un rato, ¿no? y sobre todo para los fans de la serie creo que fue algo maravilloso y bueno, lo he seguido doblando en otros proyectos no es que en ningún papel digan que yo lo tengo que doblar siempre, no pero pues algunos directores dicen bueno, Enzo Fortuny lo dobló hace muchos años en esta serie y creemos que su voz le puede ir bien y lo seguí doblando en otros proyectos Sí, a mí también me recordaba ahorita que mencionamos el seguimiento el mismo Ricardo Bautista que lo mencionamos al inicio de la entrevista sigue mucho Nick Jonas y pues